Una de las palabras que más usamos para definir nuestra cultura misionera es la palabra barroco. Y conozco a muchos amigos que leen muchos libros tratando de entender justamente qué significa esta palabra. Esta palabra realmente va ligada a otra palabra anterior o otro estilo anterior que tiene menos prensa, tiene menos fama y de la cual escuchamos menos, que es el estilo manierista. Personalmente he aprendido lo que es el barroco de mano de dos grandes, muy muy grandes maestros que marcaron mucho mi vida. Mi maestro de filosofía que es el doctor, 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 o sea tres veces, doctor Antonio Ponseto, un sacerdote jesuita, catedrático de antropología filosófica de la Universidad de Múnich, ya fallecido, y la muy grande maestra Donatella Salono Lippens, que espero vea este video y a la cual le envío un caluroso saludo. Como tantos nombres de periodos y estilos artísticos, la denominación barroco y la denominación manierista han sido fruto de una intencionalidad polémica. En ambos casos por haber roto con la armonía del renacimiento, en un repudio a estos estilos que no sería superado hasta el periodo romántico a causa de que estos dos movimientos, el manierismo y el barroco, son básicamente de origen italiano y se originaron en años en que parte de la península estaba dominada por una potencia extranjera que era España. Como potencia dominante, quiso señalar la inferioridad política y moral de estos estilos. Es decir, mientras que los españolistas dominaron la península italiana, o sea, los españoles y aquellos habitantes de la península que eran allegados al poderío español, todo lo producido en Italia se consideraba más o menos despreciable y como sucedió en nuestro país luego de la guerra, la triple alianza, cuando los invasores consideraron inferior al idioma guaraní. Esto fue así hasta el surgimiento del romanticismo, que en este periodo van a aparecer lo que llamamos los estados nacionales y el rescate de la producción propia de las naciones. En cierta forma, el término barroco ha tenido más éxito y ha sido más fácilmente aceptado que el término manierista. El término manierista, que es anterior al barroco, ha estado privado por mucho tiempo de una autonomía propia. Pues, por un lado, no lograba diferenciarse suficientemente del barroco, y por otro lado, no era lo suficientemente llamativo como para tener un espacio propio. Y tampoco se despegaba totalmente del renacimiento. Al decir de mi maestra Donatella Salonno, el manierismo, si bien es un periodo autónomo, no puede ser identificado con el renacimiento tardío, porque es diferente, o para describirlo de una manera más ácida, el manierismo es como alguien que se llamaba Longhi describía como un bizarro crepúsculo del renacimiento, o de una siesta muy muy larga que nunca llegaba a ser tarde, entendiéndose que la tarde sería el barroco. El manierismo, las artes plásticas, consistió en el alejamiento del valor renacimental, de la reproducción del modelo natural que perpetuaba la tradición para mantener una continuidad tranquila, sin interrupciones traumáticas. Es decir, el artista debía inspirarse y copiar la naturaleza y seguir los cánones que habían establecido los griegos y los romanos. Mientras eso sucediera así, todo el mundo permanecía tranquilo. Maniera, sin embargo, es un término que ya lo va a usar Vasari en 1550 para designar obras hechas a la manera de un modelo o de una forma de hacer de un maestro, no de la naturaleza. Mediante esto, el artista pretende elegir la forma de representar su propia interpretación, huyendo así de la uniformidad de la naturaleza que es inculcada por el renacimiento. El manierismo comenzó a existir cuando, en vez de copiar el modelo natural, porque se consideraba que la naturaleza era madre, mater et magistra, como decían, madre y maestra, y se dejó de hacer eso y los artistas comenzaron a tomar como modelo escuelas de otros artistas ya consagrados y así comenzaron a pintar a la manera de Donatello, de Rafael o de otro maestro. Aunque parezca contradictorio, cuando el artista elige representar la realidad eligiendo la visión de un maestro, ya sea Miguel Ángel o Rafael, lo que realmente busca es separarse del canon uniforme y natural, es decir, está buscando autonomía. El hecho de romper el canon clásico va a crear realmente cierta intranquilidad social y le va a lo que llamaría Salón Olypens una inquietud esquizofrénica. La gente realmente reaccionó de una manera en que se le alteró la forma en que sus artistas veían el mundo. Y es posible que el mero hecho de no lograr la perfección exigida por la naturaleza haya sumido al arte y a los artistas en una profunda frustración que al final se convirtió en creatividad, o por lo menos en una búsqueda como la de muchos artistas modernos que buscan así muchas obras consideradas geniales, probablemente son el fruto del hecho del fracaso del artista al no lograr lo que en un principio quería. Es decir, al no lograr la perfección del maestro y ver que su obra fracasaba, se proclamaba a sí mismo como un genio que se salió del modelo a propósito para lograr un nuevo producto o una nueva obra. Es interesante en cuanto al manierismo observar el autorretrato de Parmigianino pintado a la manera de Rafael. y en ese autorretrato el artista recurre a un efecto que ha sido muchísimas veces usado que es el reflejo de una imagen sobre una superficie cóncava o esférica que a través de la historia del arte es un recurso bastante conocido. O la tipografía de Bembo que es creada por Grifo alrededor del año 1495 también es una forma tipográfica que va a ser genial, va a ser muy usada pero que probablemente es el resultado de un fracaso tipográfico. Refugiar un poco su frustración en el arte conceptual y es en esa búsqueda que lo conduce a producir una obra inmensa e inmersa en lo bizarro en lo insólito, en lo extravagante lo que Harold Bunt llamaría la angustia de la influencia. Angustia de la influencia es un término que Bloom va a usar para definir lo que surge cuando frente a una presunta perfección que se pretende alcanzar algo que el artista quiere hacer y que no puede no le dan las fuerzas o la capacidad para hacer es el artista sufre un profundo sentimiento de frustración que a veces no conduce a una rendición incondicional sino a una reacción agresiva del propio artista que se centra en los detalles marginales promueve, vamos a decir llevar la obra hasta donde da y que no tiene nada en común la obra final con aquello que al principio quiso hacer es decir produce algo creativo o nuevo como consecuencia del fracaso de no poder imitar a la perfección el modelo original y hablando del barroco vamos a recordar su muy conocida etimología que lo relaciona con lo irregular lo sorprendente lo mostruoso ya sea que derive del portugués barrueco palabra que designaba una perla deforme proveniente de las nuevas colonias sea como sinónimo de embrollo de engaño o de trampa el barroco nace en una sociedad caracterizada por la inquietud que se transformaba con un dinamismo muy fuerte el solo hecho de que el mundo conocido se haya multiplicado a partir del descubrimiento de un nuevo continente tuvo que crear un ambiente de muchísima inseguridad en todo el orden establecido descubrir de pronto que entre china e india y europa existía un continente entero debió de ser algo tan impactante como si hoy descubriéramos que nuestro planeta tuviera otra luna de la cual no habíamos tenido noticia antes si a esto le sumamos la guerra de los 30 años la situación de inestabilidad en toda europa y también si tenemos en cuenta que esta guerra sería concluida por cristina de suecia quien posteriormente renunciaría a la corona sueca y al protestantismo abrazando al catolicismo eso era algo inaceptable si el poder se fue dado por dios y en un momento en que el dios cristiano pues tenía dos versiones la católica y la protestante eso ya era suficiente situación para crear inseguridad el hecho que alguien pasara de una religión a otra era más que inaceptable explicando esto en otras en otras palabras más claras un monarca o una monarca mujer designada por dios para ser soberana renuncia a su trono y no solo eso se atreve a desafiar el orden establecido cambiando de religión eso hacía peligrar todo el orden que mantenía unida y funcionando a la sociedad o si consideramos otros eventos de ese tiempo como la revuelta de masianelo que fue un pescador napolitano que inició una revuelta contra la autoridad virreinal española vemos que ni señores ni vasallos podían ya contar con una estabilidad canónica ni en el arte ni en la vida en ambos casos vemos inestabilidad social pescadores que se vuelven líderes monarcas que renuncian porque quieren protestantes que se vuelven católicos una tierra que de ser plana se convierte en esférica y deja de ser el centro del universo etc nadie mejor que el poeta John Donne es un poeta inglés que vivió entre 1572 1631 que lo expresa diciendo que la filosofía lo pone todo en duda en esa época hoy es algo natural y se lo ve como positivo pero en esa época no era justamente así la cosmología fundada en el paradigma geocéntrico aristotélico tolemaico es rebatida por la teoría heliocéntrica de copérnico es decir lo que la gente pensaba que era el centro del universo que éramos nosotros por supuesto la obra de dios más importante la tierra pasaba a ser un satélite que giraba alrededor del sol y que este sería una teoría que terminaría imponiéndose con las publicaciones de Galileo Galilei en una obra que se llama Siderius Nuncius del año 1610 que es justamente en el tiempo que se estaba fundando la ciudad de San Ignacio Huazú primera reducción de las misiones jesuíticas de Paracuaria también el barroco comparte en ese momento con el manierismo aspectos culturales de la misma locación europea y su violación al canon renacimental pero de manera distinta así que no pueden ser confundida en un mismo modelo existe un momento del manierismo donde el artista se revela con la obligación de copiar el modelo natural y va a y para revelarse va a empezar a copiar a los maestros y en el barroco va a desarrollar su propio canon su propia forma de ver el mundo ya que todo estaba cambiando si el manierismo tiene un carácter introvertido refinado preciosista fruto de esa angustia de la influencia que habíamos hablado el barroco es explosivo es exhibicionista y es teatral y es de tendencia más popular según Salono Lippens la la esquizofrenia del manierismo se va a convertir en la paranoia del barroco que explota a causa de su horror vacui ese horror al vacío que va a tener todo lo barroco en música en la arquitectura en la escultura imponiendo su propuesta en un lenguaje totalizante que se volvería internacional el barroco va a ser la primera forma artística internacional ya no solo regional no solo de un momento va a haber barroco se va a desarrollar el barroco desde las selvas de Sudamérica hasta las colonias como Macao en China o en las Filipinas o en los países protestantes o en los países católicos se va a volver tan consistente en intentar exorcizar el sentimiento de frustración mediante un monumentalismo promotor de ilusiones que como bien ya lo diría un jesuita español Baltasar Gracián el saber más grande consiste en el arte de la apariencia seguiremos hablando del barroco porque es un aspecto fascinante de la cultura misionera y que de la cual podemos hablar en muchísimas y muchísimas más presentaciones hasta la próxima